Y bueno, inspirada con este piano precioso, facioli, único en Chile que se encuentra en el Teatro Municipal de Viña del Mar, no pude dejar de recordar la maravillosa presentación del gran Elton John, el inglés que nos deleitó con su voz y su música en el año 2013 en el escenario de la Quinta Vergara. Yo quiero que esta vez lo vean conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!